Con las cintas de colores que mucho disfrutaré Aprendiendo, compartiendo y jugando una y otra vez Aprendiendo, compartiendo y jugando una y otra vez Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro El verde que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar El verde que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar Arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar El amarillo que pase al frente Que dé una vuelta y vuelva a su lugar Arriba, arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, al centro y adentro El violeta, arriba, abajo, al centro y adentro 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 Arriba, abajo, arriba, abajo, al centro y adentro Arriba, abajo, arriba, abajo, al centro y adentro